Shabbat Miketz, Hanukkah Cuando Yosef se da cuenta que no solamente sus propios sueños importan y es capaz de escuchar los sueños del otro y pensar en ellos y ayudarlo a resolver sus problemas y sus inconvenientes es cuando empieza a aparecer la solución a su problema y a su crisis por eso escuchando, prestando atención a los demás se compromete con el faraón, se compromete con sus problemas y desde allí empieza a solucionar a los propios se reencuentran con su familia y a partir de allí se reconcilian y empiezan a pensar en un futuro mejor el milagro de Hanukkah también estuvo presente en aquel momento reuniendo y unificando a una familia que se había dispersado y peleado que la luz de Hanukkah también ilumine nuestra casa que renueve su milagro y que nos acerque a los seres más queridos Shabbat Shalom Hanukkah Samir que suena la radio estamos me pasan con las series que vos estás viendo la serie y sobre todo series con muchas temporadas es como que te metes en el mundo y cuando termina el último capítulo y terminas la última temporada sentís como un vacío así y ahora qué onda y con la radio me pasa eso como que está terminando y como que en algún momento voy a sentir ese vacío y yo estaba teniendo más problemas ¿te acuerdas la primera vez que pensamos la idea de la radio? sí, sí, me acuerdo cuando nos sentábamos estaba yo, Ezequiel, China íbamos a mí, nos sentábamos ahí con un plato de comida y nos pusimos a charlar sobre que al lado había una radio y queríamos hacer un programa de la radio así fue así fue y con la misma sensación de que todo termina y te agarra después de haber hecho un año muy intenso y maravilloso la sensación de vacío de que termina con emociones muy de sentimientos encontrados también mucho orgullo y mucha felicidad yo toda mi vida soñé con conducir un programa y participar de estas cosas la verdad que me encanta y de alguna manera y de algún modo creo que voy a encontrar y voy a poder seguir haciéndolo pero estoy contento de que mi primera experiencia haya sido con Lambert con muchas habilidades muy bueno, muy bueno Martín, estoy feliz y te agradezco también estuvo hoy Kravitz, ¿cómo se llama? Dan Kravitz hoy en el estudio, así que tiene todo un significado de empezar y cerrar un ciclo de la mejor manera y afuera hay gente que ya se está acercando, gente de cultura, gente que estuvo en los programas hay un montón de gente que en la foto final de cierre, todos adentro del estudio también tenemos brindis afuera para hacer un brindis de cierre de año ya pasó Hanukkah, está terminando Hanukkah, ya terminó Navidad, año nuevo a todos nos significa el 2017 una nueva etapa es una fecha linda de muchos balances donde uno se hace evaluaciones, autoevaluaciones de hecho nosotros en cultura lanzamos unas evaluaciones para que la gente que está haciendo los cursos opine y nos diga y gente que todavía no pudo hacer ninguna nos proponga cuáles son las actividades que tienen ganas de hacer el Lambert así que desde cultura estamos abriendo para que todo el mundo pueda encontrar el Lambert algo interesante para hacer esta es la casa de todos tal cual, y esa es la participación tenemos un chavado de teléfono de Mimi nos quiere saludar ah, Mimi, Mimi, ok, bárbaro, wow, una sorpresa ah, porque yo sé, porque me imagino hola hola hola, si, ¿quién habla? Mimi hola, habla Mimi hola Mimi, ¿cómo estás? la esposa de Nato acá somos fan de La Che que Suena estamos escuchando el último programa y queríamos decirles a todos que estamos muy orgullosos del programa que hicieron este año bueno, especialmente estoy muy orgullosa yo de mi marido porque que el lunes cumple años que el lunes cumple años y lo estamos esperando en casa con una fiesta así que están todos invitados ¿de verdad? lo aviso a todo el hambre lo aviso, aviso a todo el hambre bueno todo el hambre no sé si entra en casa ok pero el corazón es grande muchas gracias gracias Mimi por el llamado ¿cómo está Sarita? está muy bien ¿querés saludarla? dale a ver escúchame saluda a papi en la radio hola, papi hola, mi amor ¿cómo estás? muy bien les quiero contar que Sarita va a los grupos de la Ambrota Call en Benavides se enganchó este año a los sábados así que tenemos una janilla más yo me hiciste un ato para que lo haga Sarita, ¿cómo estás mi amor? hola, papi hola, mi vida qué lindo que llamaste te amo mucho yo también te amo, mi vida muy bien te mando un beso grande, mi amor nos vemos después gracias, papi chao, mi amor qué bueno bueno, chicos bueno, Mimi gracias por el llamado muchas gracias un beso enorme para todos que tengan un hermoso cierre y bueno, nada que tengamos todos un año maravilloso un besote gracias, mi amor jaxamea chao, mi amor te amo a mi abuela también la decimos Mimi ¿cómo se llamaba? Mimi yo pensé que estábamos en la parte de da para chearse pero no era así fue muy buena para chearse hubo episodios muy buenos parecía un momento del amor de la para chearse pero bueno bueno, termina el año pero en el verano sigue esto ¿qué hacemos en el verano? yo vengo al templo del verano necesitaba un minial de los sábados a la mañana de los viernes a la noche así que yo vengo al templo muchas actividades de verano tenemos un Shabbat viajata apenas empieza el año este viernes que viene vamos a cenar en comunidad todos los que quieran tienen que traer algo para festejar el Shabbat vamos a compartir todos juntos después del servicio un Shabbat viaja tienen que traer comida dulce y salada para disfrutar con amigos y familia en la Ambrota Colt es el viernes 6 el viernes 6 tienen que inscribir algunos ya están inscritos la gente que está afuera nos puede faltar gente, es algo muy sencillo lo mismo que vos prepararías para comer en tu casa pero lo traes para compartir acá muy lindo no hay que hacer grandes elaboraciones no hay que hacer comida de bufret hay que hacer lo mismo que comerías en tu casa tienen espíritu comunitario los grandes, los chicos todas las familias hice un montón fui a un montón de estas ceras la verdad que es un momento muy lindo es compartido en comunidad con el corazón de la comunidad la verdad es muy lindo es lo poderoso de lo simple y el sentido de pertenencia que tiene el hambro se produce así está buenísimo ese es Shabbat viaja Shabbat viaja también tenemos cine hay videos de las flyers si, la primera película que tenemos es querido papá querés contarnos algo de querido papá si, esa es la que hacemos acá pero tenemos antes otra que es bueno, querido papá es la que vamos a sacar que es buenísima baby John ahí está es de un padre y un hijo las dos son de un padre y un hijo y un abuelo esta es de una manipulación de un padre para que haga lo que él quiere que el hijo tiene que hacer opa Baba John es una película que ganó grandes premios la vamos a pasar acá en caseros no es algo dramático pero es una relación padre-hijo que todos podemos aprender lo que es la manipulación de un padre que dilema, ¿no? porque todos a ver, yo recién escucharon a mi hija Sara sí y obviamente que yo tengo miles de sueños de que me gustaría de Sara pero aceptamos la vocación de lo que quiera ser él o los padres que pretenden un futuro para su hijo yo quiero que sea feliz ok, muy bien a mí también a mí me dejaron fiel lo que se me cante aunque no gane un mango ok muy buena película esta va a ser en caseros pero antes tenemos El y Ben la otra película en Benavides o sea que tenemos cine en Benavides bajo las estrellas esta es la de Benavides que la pasamos en caseros pero ahora la pasamos para el público que va a Benavides excelente película El y Ben habla de la corrupción de un padre valores humanos de un padre arquitecto corrupto que lo van a meter en la cárcel entonces cómo se desarrolla bien la situación del hijo y cómo resuelve y qué trabajo hace el hijo para encontrar el verdadero valor del padre es una película que ha ganado premios muchos premios excelente película del festival perfecto y tenemos otra película más que es Se vienen los judíos si, si, si esa es una sátira un día de humor israelí otra película esa la vamos a pasar en febrero va a estar una actividad coordinada por Enrique Grimberg que es la película es una sátira de la televisión israelí de lo que estamos viendo ahora en pantalla exacto que ahí es el del mar rojo y hay un cuestionamiento a alguna ortodoxia y a la religión pero de una manera muy creativa de un Israel muy complejo de la diversidad de Israel porque vamos a trabajar el tema de Israel en todo el 2017 pero como un donde uno puede encontrar muchas cosas en la sociedad israelí y estos cortos de humor lo ejemplifican perfecto hay que tener la cabeza bien amplia para entender el humor si después vamos a hacer un debate para quienes van a estar de acuerdo con lo que estamos pasando y quienes no así que va a estar muy muy interesante eso es el 4 de febrero también va a haber esa película que es bárbaro va a venir Enrique Grimberg un gran amigo y gran analista de la sociedad israelí que va a ser para alquilar balcones está bueno porque no nos deja con lo idílico de un Israel que añoramos y que le cantamos y que vemos en los libros sino que es Israel de hoy tal cual el Israel con la gente de hoy con el Sabra de hoy que obviamente no es el mismo de hace 40 o 50 años atrás y con la complejidad de la sociedad israelí con todos sus conflictos con todos sus matices con diferentes opciones es muy muy interesante estos cortos la televisión lo grafica de una manera muy interesante no nos olvidemos que ahora 2018 el Estado va a cumplir 70 años 70 años entonces todo lo que fue creciendo cambiando y modificándose el Estado y el israelí va a estar buenísimo invitamos a todos a que vengan a participar tenemos más actividades va a haber un campamento familiar también el majaño familiar tenemos campamento familiar que eso está programado para 17 18 18 18 18 de febrero 18 directo tengo la guía en la mano campamento padres y chicos la primera experiencia de majané es con los chicos es verdad es 18 y 19 sábado de 18 y 19 padres y chicos en Benavides me dijo Tali que también va a venir Madrid Jim va a ir profesor de educación física ya la gente quiere anotarse al campamento se vinieron como 3 o 4 emails de que va a ser una hermosa experiencia de majané en Benavides padres y chicos le pedimos a cada familia que venga con su carta vamos a pasar todo el sábado juntos vamos a comer juntos vamos a hacer juegos nocturnos que para los chicos que aman los majanot es algo que vienen haciendo todos los días pero para un padre hace cuánto es que no juega un rayo mortífero maravilloso igual se quedan dormidos los pibes en el primer día como se quedan dormidos los pibes vamos a jugar al grillo están todos tirados ahí nos invitamos a todos a que vengan a estar en un fogón con sus hijos que es una experiencia que está muy buena y en Benavides hay un lugar que está muy bueno para andar fogones así que también estamos hay un lugar especial para el fogón igual quiero hacer un paneo como actividad de verano que más tenemos tenemos click importantísimo ahora 8 de enero en Punta del Este así que todos al Uruguay les mandamos saludos Marcelo estuvo acá click en Punta del Este charlas inspiradoras que te hacen cambiar que te hacen hacer un click podés comprar tu entrada esta semana en la Ambrota Call la semana que viene de lunes a viernes o podés ir directamente al Facebook de click punto org también perfecto o mí para los que no viajamos se puede transmitir obviamente después están todas las charlas como las de todos los clicks que hicimos vos podés ver todas las charlas inspiradoras ah divino yo lo veo así que otra cosa importante que tenemos tuvimos la visita de Andy Schwarz acá que nos habló de el arte de vivir tal cual así que vamos a tener el seminario del arte de vivir que es este happiness como se llama ahora happiness program exacto el happiness program al hacer que es otro es el mismo curso de el arte de vivir curso número uno pero en tres días de tres horas o sea martes siete ocho y nueve martes siete miércoles ocho y jueves nueve vamos a hacer el arte de vivir con Andy Schwarz acá ya próximamente va a estar la ficha para escribirse y algo que es muy muy importante y ya pasamos a lo que sigue es que nos vamos con toda la gente de la tarde de juegos y todos los amigos de la comunidad nos vamos juntos a pasar un día en Benavides el viernes 13 el viernes 13 salida a Benavides inclusive esto va para todos los socios salida a Benavides tenemos todos los socios que quieren participar a las 10 sale el micro el 18 regresa viernes Benavides que el viernes está abierto para socios o sea viernes y domingo está abierto para socios el día viernes no tienes micro sale el día viernes 13 un micro inscribite ya porque ya hay algunas personas que lo hicieron y están acá con nosotros exacto ya está el formulario en el área cultura de la página de lambert.org métanse por favor reserven su lugar obviamente los micros tienen asientos finitos son contados no te quedes en tu asiento podes traer tu almuerzo o podes comprar allá caminata cabalachabat actividades la comida de ella es muy rica muy rica los bareniques especialmente todo y para cerrar la frutilla de la torta tenemos seminario intensivo de Global Dance también hay el 1 y el 15 dos seminarios intensivos de movimiento corporal para empezar inspirarte el año es en febrero en febrero el 1 de febrero y el 15 de febrero seminario de Global Dance maravilloso para el que todavía no tuvo la experiencia es buenísimo es ritmo movimiento cuando vos empezas a dejarte fluir por el ritmo y por el movimiento vas a dejar de lado un montón de problemas que no te diste cuenta que te estaban molestando muchos madrigip también tuvieron la experiencia de hacer algo de dinámica de grupo y movimiento corporal eso la verdad que fue muy lindo es una de las clases de Money Good que más recuerdo muy lindas perfecto y ahora si si vamos al cierre acá va a venir Gaby Larry el vice director y también acompañando un grupito de gente que también si puede venir Gaby Larry ahí está le damos la bienvenida no así de preco vení con nosotros pensé que lo íbamos a hacer afuera ahora nos van a entrar primero al estudio y primero Gaby entra la gente y después vamos todos para afuera así es ¿nos ponen los articulares? sí ¿cómo estás Gaby? me gusta el lindos por esos articulares dialeta me gusta el articulares ¿cómo están? como vice director del AMBRO ¿cómo termina el AMBRO 2016? la verdad que fue un muy buen año el otro día estábamos haciendo la reunión institucional de cierre hicimos un pequeño reconto de todas las actividades y no podíamos creer que algunas habían pasado este año nada ir más para atrás a los recitales tuvimos las taradas tuvimos juntarnos tuvimos unos Yamim impresionantes todos los Hagim los Mahanot la Mikve terminamos la Mikve todo 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 y la Reichen no no es innumerable lo que lo que hicimos este año y la verdad que terminamos muy 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 contentos con todos los cierres ya realizados hoy es el último Shabbat del año así que muy 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 contentos se van algunos compañeros del staff a cambian hay cambios hay cambios hay cambios tenemos a gente de staff que se va a hacer experiencias personales en el exterior pero los vamos a estar esperando muy bien algunos van a venir ahora si están están haciendo campamento afuera si pero vamos a hacer lo que vengan vamos a pedirles que entren porque la idea de la radio es participación comunitaria para la foto final vamos a hacer vamos a hacerlos entrar si y después del vídeo lo podemos hacer afuera así que tenemos algo para que vean o ya los hacemos entrar directamente tenemos un videito no no los hacemos los hacemos no queremos a los videos que bueno que es en vivo en vivo sin ver en el guion no hay nada de video para mostrar ahora somos Madre Heap podemos siempre pero lo que si chicos felicitarlos a todos ustedes los que estuvieron a cargo del proyecto empezando por Galia algunos que Madrid Jim que me estoy acordando que están en la foto creo que está Galia Mica vos Gabi que empezó a cargo del proyecto pasen bienvenidos y un saludo a Gabi si saludos a todos buenas buenas se suma el equipo de voluntarios impresionante buenas tardes toda la gente que fue participando del programa a lo largo a lo largo del siglo muy bien hay chicos que también hay algunos de Janijim que estuvieron hay Janijim están afuera pueden entrar participen porque dentro de lo que empezamos después se fue haciendo una coordinación rotativa de este proyecto de este programa hubieron diferentes conductores acá diferentes invitados allá mucho para ver de todo lo que se hace el AMBRO y siempre tuvo que ver con la participación y los saberes de todos generalmente acá no hablaban tanto los coordinadores no hablaban tanto los directores sino que se expresaba la voz de la gente y me parece que esta foto del estudio lleno de la H que suena un poco quiere compartir este último día junto con ustedes así que el micrófono tenemos los últimos 7 minutos del programa abiertos para que quiera compartir algún logro tenemos gente que se va que cambia mucho que le quiere contar algún logro de este año algunas palabras de cierre para el AMBRO es el momento tenemos Cavalad Panim tenemos conductores a Joey que vino muchas veces a Global Dance después vino a conducir el programa las chicas parte del staff comunitario acá tenemos al mejor jugador del año el mejor deportista 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 como el mejor deportista que no es lo mismo que Gaby Rubín que le puso mucha pila y mucha música a este espacio también creo que un poco la foto final como que cierra el ciclo ¿no? la foto de voluntario gente que se puso al hombro profesionales chicos grandes adultos esto de ser una comunidad de todos para todos y creo que el programa intentó eso intentó contar las experiencias de cada uno en particular historias y eso está bueno poder salir un poco salimos un poco salimos al barrio salimos al barrio con los hermanos sonetos que piden un aplauso para demos para rama para malos la verdad que nos hicieron sentir muy bien muy cómodos muy invitados y muy en contacto todo el tiempo y lo necesitamos nos ayudaron siempre cuando estacionemos bien siempre cuando estacionemos bien no porque si no claro tenemos que tener buena convivencia con los vecinos así que tal cual tal cual y contarlos a todos los que nos están escuchando que esto si bien hoy es el último programa vamos a seguir con otro transformando el proyecto y contando seguir en contacto con el barrio seguir contando las historias que son muchas y bueno cambiando un poco de tema desearles a todos buen año feliz año para todos este ciclo que comienza se puede contar un año no va a estar en la aula porque va a ser una experiencia afuera si querés podés contar personal me van a la comunidad no me voy me voy a Australia así que con muchas ganas con muchas ganas de nuevos proyectos y de todo volvemos para el H2018 volvemos para el H2018 Guido también se va a más chiquito dos meses a estudiar y a trabajar así que pero vuelvo antes que antes que yo sí ahí sale Lambro Lambro te eslambro por la suma de cada uno de nosotros cada uno contribuye algo yo estoy profundamente emocionado con esta foto de cierre final y tenemos cuatro minutos más si alguien quiere decir algo yo quiero un aplauso para Ongel que es el impulso 100% 100% 100% 100% 100% otro aplauso para Nato 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 también es el lunes cumpleaños si escucharon el nombre del Spon feliz no cumpleaños para Gaby va a ser papá Gaby Gaby va a ser papá muy bien ahí está la enseñadora que dice ahí está muy bien también tenemos a los nuevos voluntarios de cultura un aplauso todos los que quieran compartir los aplaudimos todos el que se casa el que se se divorce el aplaudimos muchos cambios lo que nos queda es un brindis final afuera con los vecinos que están a rambas invitamos a full a todos ¿alguien quiere compartir algún logro más? difundimos el viaje israel difundimos dale vamos a difundirlo va a haber un viaje los últimos PNL los últimos PNL estamos el 30 de abril cerrando el grupo que va a estar recorriendo la ruta judía de Italia y unos días en Israel así que todos los que quieran sumarse a partir del lunes se contactan con con Lampro con cualquiera que los reciba les va a contar un poquito el itinerario y sumarse ¿algo más? no hay un cambio importante a ver que el año que viene en vez de la radio vamos a hacer un sauna porque hacemos que algo que viene la semana que viene que no sé si es la primera actividad del Lampro sí el martes sí 100% el martes es la primera actividad del 2017 claro termina el marcané y empieza Pablo ¿de dónde sale? porque la gente pregunta dónde se sale mucho ¿de dónde se sale? tenemos la colonia los martes martes, jueves y viernes en Benavides tenemos salidas desde Núñez en Comodoro Regadavia y Libertador no, no 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 es en frente el club este verano hay muy buen pronóstico de clima para la semana que viene así que los chicos con protector para la quinta para proteger botellitas de agua bien colonia para los neres de 4 hasta segundo grado y pretemporada pretemporada repelente también para los chicos repelente también es muy rica comida de nuestro concesionario Guille y meriendas del minofán Aérea, así que bien cuidados y bien alimentados en la colonia. Me gustaría que venga Mario Neto, que venga... Último día de inscripción, gente, se pueden inscribir a la colonia por la página web. Vamos ahora, solo necesitamos levantar la copa, decidir un lejano, un buen año. ¿Llevamos el móvil afuera? Sí, tenemos el segundo para llevar el brindis afuera, están los chicos. Sí, vamos, 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 que estamos transmitiendo desde el celular. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Qué canción está? ¡Ah, están los el boncos! ¡Vámonos el boncos! Una canción que podemos contar así, que canten los chicos. ¿Alguna? ¿Alguna? Gracias. ¿Alguna? Bueno, mientras hacen la llamada les voy a charlar un poco, les voy a contar un poco del Majané, la verdad que el Majané estuvo fenomenal, hubo casi 400 personas que formaron parte, hubo invitados, ahí estamos con el móvil así que me voy, les cuento, hermoso, pero no vamos a seguir brindando, yo voy a brindar con ellos. Ramos no quiero brindando con ellos, así que no voy a brindar con ellos, me quedo hablando. ¿Querés que me quedo? No, así entran ellos. Bueno, la verdad, programón, increíble, me voy, ahora sí, chau, gracias a todos. ¿Qué? Tengo el aire. ¿Sí? No, 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 que se acomode en ellos, yo entiendo, yo entiendo. Nada, que se acomode en ellos y sigue allá, Mario andate y vaya allá. Nato está en función de cámara Sí, pero Nato brinda igual Ahí está, mirá, salud Ahí está, Lejain Lejain, terminamos Vamos, saludemos, saludemos Estamos en el vivo acá No, no, ya terminamos Con los vecinos también, acá estamos, con los vecinos Muchas gracias El aprendizaje no está mal, ¿eh? Muchas gracias El móvil Descarga la aplicación y entregate a la emoción Esta es la radio que haces vos La H Que suena La radio Que te escucha vos Se mueve Se escucha La H Que suena Solo suena En Lambrón La H Por fin una buena Tu energía se renueva Termina la semana Descarga la aplicación y entregate a la emoción Esta es la radio que haces vos La H Que suena La radio Que te escucha vos Se mueve Se escucha Se escucha La H Que suena Solo suena La H La H Que suena ¡Ope! Ahí está, ¿no? Bueno, ¡li!